Niña, bien de apellido, corre y carcelo, que tenés el ser, gronco figuracío, que pareces por todos tus vertigellos, la sucursal del banco de la nación, que estás comprometida con Albertito, un elegante yatman del tigre club, que tiene un par de anachos por el bigotito y padecir aracana, patrimonio, chapitocas. ¿Quién tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y una niña? Con la piedra incandescente de esas cosas indiferentes, va a entregarse a tu mamá, chapitocas. No derroches los canarios, que a tu viejo el millonario, lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches a nada, en alguna diagonal. Tienes un galborroso que no es paliebre y que pasa una vida fenomenal. Te juro que al pensarlo me caché fiebre y qué lindo sería ser animal. Así de gusto en gusto, llena de plata, vos encuentras la vida color salmón. Pero yo que soy pobre como una rata, la campaneo sin grupo, color carbón. Chapitocas. Chapitocas. Con quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo. Con la piedra incandescente de esas cosas indiferentes, va a entregarse a tu mamá. Chapitocas. Chapitocas. No derroches los canarios, que a tu viejo el millonario, lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches a nada, en alguna diagonal.